¡Un gran año feliz! ¡Un gran año feliz! ¡Que veamos todos! ¡Un gran año feliz! ¡Un gran año feliz! ¡Un gran año feliz! ¡Un gran año feliz! Y yo le dije... ¿Ella te asmaña una tomba de sopladeras. ¿No? ¿Ah? ¿Por qué las truas se queingrán arriba? ¿Qué? ¿Qué? ¿De sopladeras en el sillón? ¡Muy hippie, eh! ¡Muy hippie, eh! ¡Muy hippie, eh! ¡Muy hippie, eh! ¡Muy hippie! ¡Eh! Muy hippie ¡Es caminando! ¡Está fricoso! ¡Es caminando, pero caminando! Esta canción va dedicada. Esta canción ha sido... la compuse en un momento... en un momento... goloso. Todo el corte, ¿eh? Gente rica, gente. Se ve, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Y no tenía, ¿eh? ¡Ah! ¡Es esto! ¡Es esto! No tenéis idea de ponerle mala hostia el globito. Los cajones, ¿eh? Así está Pluto todo empajonado, ya. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se apareció? ¿Dónde se aparecieron nosotros? ¿Se fue? Si me puso el corazón en la boca... Y ahora tú... mira al otro. Mira al otro. Tu hijo, tu hijo. ¡Qué asco! ¡Qué guapo! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya a tocarle! ¡La intercostal que los dos buscáis a Nevi! ¡De José! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ya está! ¡Hecho! ¿Eso para qué te pasó? ¡Avocate! ¡Avocate! ¡Sí! ¡Avocate! ¡Avocate topado! ¡Vaya! 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 ¡Vaya la venta bastante! ¡Vaya! Una foto con mi primer alumno ahí. ¡Vaya! ¿Tú estás guapo? ¡Primero! ¡¿Tú estás guapo?! ¡El marrón también! ¡¿Qué guapo?! No se calla, eh, el mierda suerte, eh, no se calla, eh.